¡Suscríbete! 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 Es un ejemplo claro de que las adversidades a veces, sí, si bien nos golpean, nos recomponemos Él se recompuso de un momento crítico en su vida y hoy está logrando su sueño, vallenatísimo A partir de él y su hermano nace una nueva dinastía y esta dinastía tiene su apellido, tiene su nombre Bienvenido por favor, el único, el original, el talentoso, Cantillo ¡Sí! ¡Vente Cantillo! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias! ¡Állate y rujo! ¡Vente para acá! ¡Muchas gracias, un padre! ¡Vente Cantillo! Micrófono en la boca, micrófono en la mano y vamos a conversar un rato de esta dinastía que me parece a mí Que nace a partir de ustedes, porque ustedes no tuvieron ese ancestro musical Y a partir de tu hermano Jerónimo y de vos, Milciades Cantillo, ¡Somet! Creo yo que empiezan a ser una dinastía musical a partir de ese apellido Hombre, primero que todo, muchas gracias Marcelo por invitarme a este grandioso programa Estoy muy contento de estar aquí además en Medellín, que es una de mis ciudades favoritas, me encanta Y bueno, sí, como tú decías, venimos trabajando con mi hermano desde muy pequeño Venimos de una tragedia familiar que nos pasó muy pequeño Y quedamos los dos juntos, unidos por el arte, por la música, por el amor A todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, con hacer feliz a la gente Comenzamos a trabajar desde muy pequeño en un principio Él como acordeonero, yo como cantante del grupo ¿Tenía un nombre ese grupo? ¿Los Cantillos? ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo sí, Los Cantillos Pues nosotros pusimos en los cover arts de nuestras canciones, pusimos Cantillos nada más Porque en un principio así nos queríamos llamar, como si fuera una banda Sin embargo, pues a raíz de la gran bendición que recibió mi hermano Que fue a ser un protagónico en la televisión, pues nos separamos musicalmente Sin embargo, seguimos trabajando juntos, nos seguimos apoyando Hablemos de ese momento difícil, ese momento trágico en tu familia Donde hay un atentado, ocurren cosas, ustedes estaban muy pequeñitos Y lamentablemente tu padre muere en ese atentado, tu madre queda herida ¿Y qué pasa en la familia? ¿Cómo se asume a tan corta edad una tragedia de este tamaño? Y como tu mamá también se arropa ese rol de papá y mamá Y empieza a llevarlos a ustedes de la mano y a ser de ustedes una persona de bien Cuéntanos hasta donde quieras contar con mucho respeto Cantillo ¿Cómo vivieron ustedes ese momento como familia? Bueno, fue un momento desgarrador, la verdad pues Nosotros teníamos nuestra familia con nuestro papá Que era una persona pública, de la vida pública en Baidupar Por haber sido varias veces congresista, político, muy querido por la gente Y bueno, de esas cosas que pasan en nuestro país La falta de tolerancia, la falta de no respetar la vida del otro Pues terminó en un atentado contra mi familia Mi mamá también en ese entonces era fiscal Fiscal sin rostro, era en ese tiempo, ¿no? Donde no podías mostrar tu rostro para hacer tu trabajo Porque eras víctima, eras carne del cañón Entonces, pues en ese atentado muere mi padre Yo tengo que viajar, pues yo era el mayorcito Yo tenía ocho años, mi hermano tenía apenas dos años Mi papá no conoce en realidad, no se acuerda de mi papá Por fotos, por recuerdos, por lo que nosotros le contamos Y pues tuve que viajar por varias ciudades de Colombia Para encontrar nuestro camino, nuestro destino Así estuvimos primero en Bogotá Después estuvimos en Cali, después estuvimos en Barranquilla Hasta que gracias a Dios aterrizamos en Santa Marta Que es la ciudad donde ya yo hago mis mejores amigos Donde yo cultivo mi capacidad en el canto, en la guitarra Interpretar instrumentos musicales Y pues Santa Marta fue la ciudad que nos asentó Ahí terminé mi colegio Y muy contento porque compartí desde el principio Incluso con amigos Que en el trayecto de la vida Pues también se han dedicado a la música Como mi compadre Alejandro Palacio Que le doy muy bien Hablabas de esa especie de tema errante Salen de Valledupar, van a Cali ¿Cuánto tiempo más o menos estuviste en cada ciudad? ¿Y qué agarraste de cada cultura? Porque llegaste a Cali, hablas de Santa Marta Y cada ciudad tiene su gastronomía, sus dichos, su andar Su manera de afrontar la vida Y te volviste un ciudadano prácticamente de todo lado Agarrando cositas de cada ciudad De Colombia, Colombia es un país maravilloso Allá llegamos porque mi mamá la trasladaron De la Fiscalía del Cesar a la Fiscalía del Valle del Cau Que vivimos en Palmira ¿En Palmira? Seis meses estuve yo y mi hermano estuvo más tiempo Como año y medio o algo así Mi tierra Palmira, mi tierra Palmira Donde todavía, en esa época todavía andaban en victorias En cocho, ya no existían esos carruajes jalados a caballo No, no, no soy tan viejo No, no hombre, no, eso era mi época prehistórica Muy bien Esa infancia, esa primera infancia con tu hermano Porque entre hermanos siempre hay Y mucho más si se dedican a lo mismo Hay cositas, hay competencias Los mismos papás a veces Ay, pero es que fulano sí canta Ay, pero es que fulano es más juicioso Con Jerónimo hubo momentitos también de rencilla De rivalidad entre hermanos Y en qué momento eso ya se compactó Y se solucionó definitivamente Bueno, la verdad es que nunca hubo ninguna rencilla Porque digamos que por la diferencia de edad Que nos llevamos los dos, que son seis años Yo tomé el rol del hombrecito de la casa En esos momentos Y yo veía a mi hermano como Alguien al que cuidar O sea, un regalo que nos dejó nuestro padre Y más que todo Siempre fue dándole consejos Llevándolo por el buen camino Contándole las cosas que alcancé a aprender De mi papá en el poquito tiempo Que recuerdo de él Y pues lógicamente Con el apoyo de mi mamá Que ha sido una guerrera Súper trabajadora De esas mujeres colombianas Que sacan a sus hijos adelante como sean Y bueno, gracias a Dios A esas enseñanzas Nunca nos salimos del camino Y los dos aprendemos de cada uno Yo aprendí de mi hermano A pesar de que él Él es más joven que yo Aprendí su disciplina Su pasión por el arte Y también me enamoré de esto Y hemos venido caminando juntos Y ese desparpajo que tiene él Porque a veces yo hablo con Jerónimo Y me dicen No, hace tres años no toco el acordeón Me dice Y de repente se monta el acordeón Y es un virtuoso Y eso viene en los genes Así es Hace un poco más de dos años Tomaste una decisión importante en tu vida Porque trabajabas ahí en un bar Eras el cantante del sitio nocturno Pero aquella mesera pasaba Y como que la mirada se desviaba Había algo que atraía A cantillo De esa hermosa mesera Inclusive Con regaños a bordo del jefe Hermanito Concéntrese papi Que sí, está bien Tania está ahí Pero necesito entretener a la gente Hablemos un poco de esa historia de amor De verdad que Soy un hombre bendecido Feliz de haber encontrado El amor de mi vida En el lugar donde yo trabajaba Ya yo tenía Más de cinco años De estar trabajando en el mismo sitio Y venía de salir De una relación larga Incluso nunca terminé mal Con la persona en el que estaba En ese momento Porque simplemente fue que a ella Le salió un estudio por el exterior Y pues yo me quedé aquí en Colombia Trabajando Hombre, sí La vaca Amor de lejos Feliz de los patos La vaca sola La noche oscura Tania que paseaba por ahí Sirviendo algunos refrescos Y esa historia de amor Yo quiero acompañarla con algo Que diga Pripupupipi Sí, quiero esa canción Hombre, compadre ¿Cómo la borraste, Cantillo? La haré hermoso Pero no es tan triste Al contrario No, no, no Es momento romántico Porque esos ojos De esa mujer me cautivaron Y bueno, gracias a Dios Hace dos años Yo tuve, Marcelo La oportunidad De pedirle la mano En un programa Que se vio a nivel nacional En el cual llegué a la final Y en ese programa Pues ya la gente nos decía ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo se van a casar? Y luego del programa Pues aparece otra bendición En mi vida Que es hacer un protagónico Para un proyecto muy grande Y pues comenzamos a aplazar Aplazar Y así demoramos un año y medio Hasta que por fin Hace dos meses Nos casamos Te reclamó en algún momento Y dijo Oye, vente para acá ¿De dónde es ella? ¿De dónde está ella? De Neiva Y dijo Oye, venga para acá No se me quede poallán Venga para acá Te confrontó Y se casaron Bueno Las tías Y los tíos Y los parientes Cuando uno se case Lleva dos años Empiezan como con ese Mira y Bueno, ¿sabes que ¿Y el retoño para cuándo? Que el afán Era más que todo Una vaina mía Porque yo decía Bueno, ya yo Ya maduré Ya soy otra persona Ya tengo una disciplina Ya voy bien Con lo que estoy haciendo Con mi carrera Pues ya es hora De que reciba La bendición completa Y que ante los ojos de Dios Hagamos esta unión bonita Porque ya teníamos Tres años De estar viviendo juntos Casi que desde Desde que nos ennoviamos Entonces ya era oportuno Ya era oportuno Ponerle el sello La bendición de Dios Llega este proyecto A tu vida Bueno, llega el romance El matrimonio Hay buenas noticias Pero ¿Te imaginaste alguna vez Interpretar En una serie de televisión Al gran Martínez Es una responsabilidad Muy grande Canti ¿Cómo la asumiste? ¿Cómo te preparaste? ¿Y cómo de pronto Tu hermano que ya tenía La experiencia actoral Te dio algunos tips Algunos consejos Para interpretar A este grande de la música Que lamentablemente De manera temprana Nos abandonó Hombre, así es compadre Bueno, yo lo recibí Como Como el destino A veces el destino Tiene cosas para uno Y se concluyeron Tantas cosas Para que yo lograra Este papel Incluso desde antes De hacerlo Porque Yo había tenido La oportunidad De grabar las voces De Caled Morales Cuando mi hermano Hizo el protagónico De Caled Entonces me empapé De la producción También vi a mi hermano Muchas veces actuar Incluso mi hermano Me dio la mano Y me dijo Mira, yo quiero Que vayas Y tomes clases Con mi maestro Que me dice Que te ve Talento histriónico Para representar Un personaje Tú podrías ser actor Yo le hice caso A mi hermano Estuve seis meses Preparándome Después hice el casting Con mi hermano Y estuvimos los dos En la terna Como para hacer El proyecto de Caled Me gana mi hermano Alegría en la casa A mi me toca hacer La música La voz Y luego Un año después Se me presenta La oportunidad De estar en el programa En el que estuve Que llegué a la final Con grandes amigos Como Jesse Uribe Como Jair Santrich Y Eduardo Escolar Que fueron los que Llegaron conmigo a la final Una generación ahí Magnífica Y ahí me ven El que es ahora Mi manager Mi compadre Cabeto Daliano Que le mando Un saludo bien grande Y él me dice No Cantillo Yo quiero Apoyar tu talento Vamos a trabajar Vamos con toda Y salió el casting De Martín Comencé a prepararme Con mucha conciencia De que era lo que iba a hacer Porque iba a presentar Pues un personaje Muy querido Y sobre todo Muy recordado En el vallenato Porque trascendió Su música Marcó su estilo Y en tan poco tiempo Claro que sí Atención Quiero un fa mayor Un fa mayor ahí Porque quiero versear Te voy a restar a versear Vamos a jugar A la piqueria vallenata Arranca tú Arranca tú ¿Qué dice compadre? Compadre ¿Cómo dice? A ver Eso Tenemos a un chico pillo Bienvenido aquí Mi hermano El gran Milciades Cantillo ¡Vaya! A ver Otra más Otra más Como dice Martín Que viva Que viva Las mujeres Que viva Las mujeres Una más Vamos Un, dos Un, dos Tres ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sabroso! Y este ritmo es para Y este ritmo es para Para qué Y este ritmo es para Cuéntamelo todo Y este ritmo es para Dímelo Y este ritmo es para Y este ritmo es para Y este ritmo es para ¿Para qué? Y este ritmo es para Para gozar Y este ritmo es para Sí, señores, continuamos aquí con este ritmo es para de Zafarrancho y conversando con este joven talento, con este talento multifacético porque está en la música, está en la actuación y atención a esta noticia, ojo, quiero música de chisme, por favor, un chisme ahí porque ahí donde lo ven, besó, besó a la novia de su hermano. Explícame eso, cuéntamelo todo. ¿Cómo así que besaste a la novia de tu hermano? Eso no se hace, papá. Hombre, compadre, son cosas del trabajo que pasan, o sea, es una vaina que yo no tenía ni pensada en lo más ilógico de mis pensamientos. Pero bueno, fueron cosas que pasan. La novia de mi hermano es una gran actriz también, así como mi novia. Pudo haber sido al revés, por ejemplo. Pero bueno, pasó así y pues me tocó hacer el protagónico. Una de las parejas de Martín la hace la novia de mi hermano, que es Vivian. ¿Cómo fue eso? Qué raro, ¿no? Uy, rarísimo. Se conocen, hay confianza, pero... Además que era mi primera vez que actuaba, entonces pues eso me ponía más nervioso, que iba a pensar mi hermano, que iba a pensar mi esposa, todas las cosas. Pero bueno, gracias a Dios, los cuatro hacemos parte de este mundo, del entretenimiento, sabemos cómo es esto y nos tenemos demasiada confianza, nos hablamos bien las cosas a la cara y pues gracias a Dios hicimos un gran trabajo, que es lo que se busca al final. Bueno, hay artistas que tienen otras profesiones, hay odontólogos, hay médicos, pasa de todo, pero lo tuyo era tan predestinado y tan claro que tu carrera formal fue ingeniería de sonido y producción musical. Eso te da un valor agregado a la hora de componer, de cantar, de tocar una guitarra, porque tienes un conocimiento ya prácticamente científico del tema. Bueno, la verdad es que la vida es una continua búsqueda de la felicidad, de los sueños de uno y a veces para uno lograr un sueño tiene que saber muchas cosas que la gente no reconoce, sino hasta cuando ya uno se vuelve un artista más reconocido. Y claro, yo desde un principio, desde que salí del colegio en Santa Marta, yo sabía qué era lo que quería hacer y me vine a estudiar a Bogotá precisamente ingeniería de sonido con esa intención. ¿Cómo es la experiencia de un reality? ¿Cómo es la experiencia de tener unos jueces, de tener que ser juzgado, de tener a grandes artistas al lado compitiendo? Porque es que el arte no puede ser una competencia. Uno canta, se divierte, se expresa, pero ya a la hora de ir a un ring casi que de boxeo, cara a cara, para que un jurado diga este quedó, este se va. ¿Cómo se maneja eso un artista tan profundo como vos? Hombre, yo la verdad, Marcelo, siempre había estado reacio al tema de los reality y por eso mismo, porque yo decía, uy, Dios mío, ¿qué tal que yo vaya allá y ese ascensor no suba? Uy, no, no, no. Viene la crítica, vienen los malos comentarios, viene el bajón. Pero bueno, yo creo que es el mismo Dios el que le pone esa semilla aún en el corazón. Y yo fui de una, me presenté, pues y gracias a Dios llegué a la final, que para mí fue un logro muy grande, pues al lado de tantos artistas que incluso son muy reconocidos ahora mismo en Colombia gracias a ese programa. Muy bien. Estamos conversando sabroso aquí con Cantillo, pero le hace falta como un toque femenino a esto. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, cierto? Una mujer joven, una mujer guapa, una mujer inteligente, una mujer que se atreve a autodenominarse, atención, esto lo hace ella porque cree en sí misma. Ella se hace llamar la fuerza femenina hecha artista, una mujer de la casa, una mujer de la región, una mujer que es aguerrida, pero que también tiene una mamá que la lleva a tomar decisiones y la lleva a buscar productores con los cuales ella quiere trabajar. Yo quiero que le demos una bienvenida gigante a ella, que pasó por ahí, pasó escondidita ahí, pero todos la vimos. Aquí está, ¡Loi! Te pillamos, Loi. Adelante, por favor. Yo tenía planeado pasar desapercibida. Vamos allá. Eh, 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 eh. ¡Bien! Te digo, agachadita. Ella dijo, aquí nadie me ve. A mí me dicen, no, ahí medio arrastradita. Y yo, pues, arrastra, arrastra, muy difícil, pues, pero bueno. Ay, Dios mío, bienvenida, Loi, ¿cómo estabas? Muy bien, ¿y ustedes? Ya vi que empezaron la rumba sin mí. Y ahora mejor, porque llegaste tú, mi niño. Claro, necesitábamos ese toque femenino, ese toque de la región, ese acentico que nos encanta, pero sobre todo, esta mujer, me gusta esto, la fuerza femenina hecha artista. ¿Alguien te bautizó así? ¿Es algo que tú dices para empoderarte? Hablé un poco de esa especie de eslogan que tienes. Yo creo que es un proceso. Es un proceso de encontrarse y de encontrar lo que uno quiere reflejar como artista. Yo siento que el mensaje detrás de un artista es supremamente importante. Y quisimos realmente plasmar todo lo que las mujeres tenemos para decir todavía en la industria de la música. Y creo que vinimos a dar mensajes muy, muy, muy chéveres. Y yo siento que cada vez nos empoderamos más. Y después de analizar mucho y de sentir mucho qué era lo que a mí realmente me empoderaba dentro de mí, decidimos que queríamos tener esa línea transversal. Más allá de simplemente tener canciones que a la gente le guste, queríamos decir algo. Y en este caso es la fuerza femenina hecha artista y todo lo que las mujeres tenemos para decir. Atención, porque al principio los hombres se fueron a un extremo en el género urbano de prácticamente objetivizar a la mujer, cosificarla. Esto es como un pedazo de carne que hay ahí, entonces la ponemos contra la pared y de la disco para el motel. Se perdió un poco el romanticismo y se cosificó la cosa. Algunas mujeres protestaron al principio, pero otras también, esto lo digo con mucho respeto, cayeron en el juego. Y ellas mismas empezaron a clavarse un cuchillo de empezar a decir, vamos sin pijama, vente para acá, a mandar un mensaje errado. Tu generación, esta nueva generación del pop urbano, lo estabas diciendo ahora, ¿tiene cosas que decir para reivindicar a la mujer, para posicionarla en otro punto diferente al que estuvo históricamente en este género un poquito machista? Totalmente de acuerdo. Y más allá de simplemente decir, ay, es que las mujeres somos fuertes, también decir, es que sí, nosotros queremos irnos de la disco para el motel, lo podemos hacer, pero es una decisión. Y sí, sí, también puedo decidir no ir al motel y que me lleven flores. Y también decir, no, es que hoy no voy de cacería, o decir, hoy solo voy de cacería. O sea, yo siento que las mujeres podemos ser todo, podemos ser todo, podemos ser... Yo lo pienso mucho a través de los elementos, de cómo una mujer puede ser fuego, puede ser aire, puede ser suave, puede ser fresca, puede ser agua, puede fluir, puede ser tierra, puede ser una cantidad de elementos que nos hacen un todo y siento que eso es lo que todavía podemos explotar, decir, listo, hoy puedo estar aquí sin pijama porque quiero y mañana puedo decir, no me da la gana de quitarme la pijama. ¡Quítamela! ¿Qué, qué, 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 a ver? ¿Atrévas a quitarmela? ¿Atrévas a quitarmela? Para que vea el sartenazo que se va a llevar. Yo quiero hacer algo, vamos a hacer un jueguito aquí porque la serenata ha perdido vigencia y ya todo es muy rápido. Así que vamos a revivirla. Y tenemos un romántico aquí. Ayúdame tú con el micrófono y se lo pones a él en la voz. Pero por supuesto. Muchas gracias, qué honor. No, mira, la piaña que te conseguí, ¿eh? Bueno, es cualquier piaña. A ver. Canti. Bueno, esta es una canción muy bonita. Se llama, al parecer, una canción que compuso al lado de mi compadre, Reynel Valencia. Una canción que tiene una historia de traición y que habla de cómo la mentira puede destruir una relación incluso que lleve años. Y esto dice, al parecer, se ama. Serenata. Al parecer, tú me querías demasiado Eras feliz a mi lado y bendecías mi querer Al parecer, eso no fue suficiente Pesaban más que el presente Los fantasmas del ayer Al parecer, tu amiga la desconfianza Puso a favor la balanza y tú no pudiste creer Que yo te amaba Que mi vida sin ti no era nada Mi pasado muy lejos quedaba viéndote aparecer Y hoy que te he amado Me abandonas, te vas a mi lado Simplemente quedé enamorado Y tú dejándome querer La conclusión Al parecer, aún me llevas en tu piel Al parecer, no me olvidas, yo lo sé Muy bien Ella como quedó, Lloyd Después estamos a la guitarra porque hay que decirlo que nos ven músicos hasta ahora Tiene una cuerda desafinada la guitarra Por ahí dicen, al parecer, qué enamorada Al parecer, la guitarra está desafinada Tampoco está desafinada, es verdad No, no, no No, pero es para que se vea Un momento, porque no es el indio, es la flecha No van a creer porque este muchacho toca Muy bien Gracias, hermano Hay una cuerda desafinada Y hay que aceptar los lois, la serenata, el romanticismo A la mujer de hoy, a la mujer joven Que es versátil, que dice cosas, que es independiente Todavía le gusta esto Todavía le gusta una canción al oído Algo bonito, un ramo de flores Eso ya es cursi, ridículo y pasado de moda Nosotras todavía no solamente nos gusta Sino que necesitamos también esos pequeños detalles O sea, cuando uno está en una relación A uno le gusta sentir Que así, como ese alguien es importante para uno También lo es para esa persona Entonces yo creo que esos pequeños detalles Obviamente son fundamentales Y como dice, mi última canción Que si no la hayan escuchado La más reciente La más sacada del horno No será fácil No será fácil No es fácil O sea, los hombres creen que es que ya es muy fácil Que ven y con una serenatica Hermano, no me trajo una flor Y además la mujer baila de manera chévere y todo Y uno empieza a confundir las cosas Porque la ve en la disco bailando Y dice, uy, esta quiere conmigo Y resulta que no Y está en su cuento allá bailando Y está en su mundo Marchado Y como dijo la filósofa Ivy Queen Eso no quiere decir que para la cama voy Así dijo ella Así es Loy, tu mamá es fundamental en tu vida y en tu carrera Porque ella incluso casi que toma decisiones por ti Ella sabía de Toby Tobón Y ustedes Y ella dijo, oye, busquemos a este señor Entuquémoslo, como decimos en Cali Busquémoslo a él Quiero que tú estés con él Y tú cómo reaccionas ante esta mujer aguerrida Que te dice, vamos a por él Y además lo logran Mi mamá es mi motor En todos los aspectos Es el motor de mi vida Es el motor de este proyecto Ay Mami, esto va para ti Vaya, mami ¿Cómo se llama tu mami? Marta 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 Ligia, que no es lo mismo Marta Ligia Es Ave María La que plancha con la mano Cuidado No, vean, mi mamá es una mujer Que siempre me ha escuchado Desde muy chiquita Y ella siempre vio esa seguridad En mí, en mi proceso En mis decisiones En lo que yo quería Y siempre me apoyó incondicionalmente Entonces, cuando yo ya llevaba A cierto punto de mi carrera De artes escénicas Ya estaba un poquito Trajinada Yo tengo unas lesiones En las rodillas En la cadera Por el tema del baile Específicamente Exacto Entonces, terminar esta carrera Se me está volviendo una cosa Muy complicada Y yo le decía Es que yo quiero hacer Lo que siempre he querido en mi vida Que es cantar y bailar Y quiero hacerlo Y quiero sacarlo Y quiero contarlo Y quiero gritar los cuatro vientos Y quiero que la gente me escuche Entonces, ahí fue donde me dijo Acerquémonos a un amigo de la familia Tobito Bon Yo dije Tobito Bon Y a mí se me abrieron los ojos Por favor Pero por favor Y tuve la oportunidad De componer mi primera canción Al lado de él Y de su esposa Gina Que fueron un pilar fundamental Para ese primer paso Eso me gusta Esta rumba es para Por favor, cuéntenla ahí Porque vamos a un pequeño corte Vamos, háganle muchachos Sin miedo Este rumba es para Cuando regresemos Lo hoy nos dirá En compañía de Zaparrancho No será fácil Y además aceptarán Jugar ping-pong, ping-pong Y mini ping-pong Aquí en el set Te cuéntamelo todo En el set, montitos Este rumba es para Este rumba es para Este rumba es para Este rumba es para Cuéntamelo todo Con cantillo y con doy Y dice One, two Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Para el barrio Tu comprar No, no, no Ni porque hubiéramos Ensayado, oíste Oye, los aplausos Son gratis, oíste Todo bien Es que están antojados De pan de bono Por eso aplausos Muy bien Cantillo Época de fusiones Época de este Vallenato del espacio Y época de De no tener miedo A que varios géneros Se puedan unir Vallenato Está ahora con reggaetón Lo popular Ahora se va A lo urbano Todos los caminos Como que conducen A lo urbano Te gustan esas fusiones Estás reacio O eres un purista Del vallenato Que dice No, el vallenato No se toca No, yo no soy Para nada purista Al contrario A mí me gusta la música En todas sus presentaciones Soy de los que me bailan Un reggaetón Una salsa De los que se goza Y se bebe una ranchera De los que se goza Y se bebe un bolero Entonces para mí Al contrario Lo importante para mí De la música Es el mensaje ¿Es diferencia entre El reggaetón puro De la música urbana Pura Y esto que hemos denominado El pop urbano Digamos ¿Cómo se define Esa delgada línea? Bueno Principalmente Es la parte melódica La parte de la voz Tú puedes tener Un reggaetón viejo Con un tempo puro Y tener los mismos Cuatro acordes Pero si la canción Tiene una melodía Un poco más cantada Si hay menos chanteo Menos rapeo Eso es lo que realmente Marca la diferencia Y los elementos Que hay en la canción Entonces de pronto Tú a un tempo puro Pues hace rato No le hubieras escuchado Una guitarra Un poquito funky Pero ya en el pop Eso ha ido Mezclándose más Y siento que Ha abierto mucho El espectro Para todo tipo de gustos El baile en tu vida Siempre estuvo presente Desde muy pequeñita A los cuatro años Ya estaba en una academia A los cuatro añitos Y eso Te da otra estatura Porque cuando te Vemos tus videos Específicamente El video de no será fácil Hay mucha coreografía Hay mucho movimiento Eso te da una aproximación A la escena Un poquito diferente Marca una diferencia Inmensa 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 Porque mi herramienta Toda la vida No solo fue la voz Sino el cuerpo Aprenderme a mover A aprenderme a expresar A ocupar un espacio Yo siento que eso Es fundamental Para cualquier artista Y para mí Hacerlo desde el lado De la danza Pues ha sido Toda una experiencia Mejor dicho Eso ha sido Mi aventura de vida Eso merece un aplauso Muchachos Qué responsabilidad Qué ejemplo esta mujer Ya hablamos de Marta Ligia Canti Y ya ella le dijo A Marta Ligia Lo que le quería decir ¿Qué le dirías A tu mamá hoy Después de tanto tiempo Después de esos sacrificios Que ella hizo Ahora que están viviendo Estas mieles Interpretando personajes De la vida real Llamando la atención De grandes Como Silvestre Dangón Que te ha halagado Y que ha dicho Públicamente Me gusta la voz De Cantillo ¿Qué le dirías A tu mami Que así Se la tuvieras de frente En la intimidad Bueno madre Tú sabes Que yo te amo Con todo mi corazón Gracias por apoyarme Tanto Por Por arriesgar Tu vida Por Estar presente En Los momentos Más importantes Más difíciles Y más bonitos De nuestra vida Y nada Que no cambies nunca Que así te amo Te amo Así Con virtudes Y defectos Un aplauso Para las mamás Que siempre están ahí Incondicionales Otras pasiones Lo y aparte de la danza La música Tienes alguna otra alternativa Estás pensando O tú eres de esas artistas Que está en su arte Punto No se mueve de ahí O tienes algunas otras aficiones Que puedas ir desarrollando Porque está muy joven Lo mío es el canto Y el baile O sea Yo vivo Como respiro Canto Y danza Sin embargo En mi carrera Hice unos semestres De actuación Y lo disfruté ¿En la samarino? No En la javeria Ay no entendí Cierto que no No porque tú no eres De generación Betty la fea Bueno Bueno la actuación Fíjate que es un buen complemento Pero no No era muy buena ¿No? No ¿Quién te lo dijo? Pues ¿O lo sentiste? No lo que pasa Es que a mí todo me da risa Todo Entonces para mí Mantenerme seria Si pasaban 5 minutos No pasaban 10 El rato Estaba así ¿La actuación Te quedó gustando Canti Ya es una pasión En tu vida O son simplemente momentos De interpretar Cierto tipo de personajes Específicos O ya dijiste Ey Tengo que hacer Una carrera como actor Me gusta Porque te veo Que estás adelgazando Lo vimos ahorita Antes Para un nuevo proyecto Y ya si uno Se dispone A cambiar su cuerpo Y a sacrificar cosas Es porque ya lo picó El visito de la actuación Hombre la verdad Fue que se volvió Una pasión Y es muy bonito Actuar Por el hecho De que como artista También Suma mucho A mi carrera musical Como tú Mueves tu cuerpo Como tú transmites Un sentimiento Es lo mismo Y para un artista Un cantante En mi caso Fue muy positivo Irme también Por los campos De la actuación Por eso Porque uno aprende Mucho a transmitir Los sentimientos Que a veces No solamente Salen de la voz Sino también Cómo te mueves Cómo te expresas Bueno Vamos a jugar ping pong Vamos a jugar ping pong Ah dale Vamos a jugar ping pong Vengan para acá Ay Dios mío No sé Aquí no hay disculpita ¿Qué es lo que cargas tú aquí? Que no te lo quitas ¿Qué es lo que cargas tú ahí? ¿Qué hay en esa billetera? ¿Qué hay ahí? ¿Se puede saber? Platica Ah bueno Pero si es platica Está bien Venga para acá muchachos Música de deporte Así Música de deporte Vengan para acá Yo cojo los micrófonos Y vamos a jugar Un poquito de ping pong Vamos a calentar un poquito Pero las damas ¿Estamos listos? Arranquemos ¿Saben cómo es la mecánica? Les tengo que explicar También Los millennials Descubren el ping pong Es increíble Adelante entonces Vamos Ah no Mira Upa Uno cero Para Cantillo Vamos Canty Uy Upa No sé Creo como Creo que como pimponera Muy bien por lo menos Dos uno para Cantillo Vamos hasta siete Vamos hasta siete Atención Tranquila Uy Se empata el partido Dos a dos Vamos Si se puede Eloy Si se puede Entusiámate Epa No eso no vale Tres dos Tres dos para Eloy Tienes que dejarla picar Vamos Ay Dios mío Tres a tres Saca Cantillo No no mal Cuatro a tres Cuatro a tres Gana Eloy ¿Dónde está la barra de Eloy? La barra de Cantillo Cinco cinco Dos puntos definitivos Atención Bien Bien Ay caramba Atención Punto para partido Seis cinco Punto definitivo Ay 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 Y el ganador es Cantillo Y el ganador es Cantillo Venga para acá muchachos Venga para acá Venga para acá Venga para acá Gracias a ustedes por la disposición Gracias Sude y sude y todo Dios mío Planes Visión Todo y todo Ya apareció Ya compusiste tu canción Más adelante vamos a conocer A conocer aquí De primera mano No será fácil En compañía de Zafarrancho Pero Estás armando un proyecto Más ambicioso Varias canciones Estás armando un álbum Hablamos un poquito de eso Bueno primero es que Nosotros teníamos un plan Para este año Nosotros acabamos de lanzar El octavo sencillo Y Empezaron a surgir un montón de cosas De trabajo con otros artistas Productores De otros lugares Y Hace poquito tuvimos reunión Y nos dimos cuenta Que faltaba muy poquito del año Y que todavía quedaba mucho por lanzar Entonces Viene mucha música Y simultáneamente Estamos cocinando ya por ahí Un álbum Para el siguiente año Lo estamos haciendo Con un productor Egresado de Berklee Y es productor de cine De hecho Y está bien encarretado Con el urbano Y hemos conseguido un sonido Mejor dicho Les va a tocar escucharlo Porque de verdad Es una experiencia O sea más allá De ser simplemente canciones Es una experiencia de verdad O sea cada canción Tiene un elemento Transmite algo Cuenta una historia Mejor dicho Viene demasiada Demasiada música Que van a poder escuchar En todas las plataformas digitales Me buscan como Loy L o Y Y por allá van a estar Al tanto de todo Muy bien Muy bien Cante ¿Qué estás cocinando? Porque estoy Inquieto Bueno ahorita estás Con el tema actoral Pero musicalmente Estás componiendo constantemente Estas canciones Las estás grabando Estás preparando un álbum O vas como la tendencia De hoy De sencillo en sencillo Y pasito a pasito Sí Vengo hace rato Trabajando Hace más de dos años Con un gran productor Un gran amigo Que es mi compadre Yera Al lado de Beto Urieles Y de otros artistas Como mi compadre Brainer Bajista Súper arreglista Ahora están Uno con Pipe Peláez El otro está con Silvestre Son grandes amigos Con los que vengo Haciendo música Y a raíz de la actuación Pues tenía un año Con ese material ahí Ahí esperando Buscando vida Y bueno Ahora que ya Tenemos más tiempo Para dedicarle a la música Todo el tiempo Pues ahora lo que viene Es música nueva Vamos con una canción Muy bella Que es una apuesta Porque es un merengue Vallenato Un merengue Una canción Que es seis octavos Pero ya viene fusionada Con afrobeat Y con toda esta onda Que viene de música electrónica Sabrosa, urbana Para bailar Pero también tiene Un mensaje bonito Un mensaje doble sentido Pero en ningún momento Maltrato la otra persona Si no Es un doble sentido Bien sabroso Que sé que les va a gustar mucho Se llama que le de ¿Cómo te va con el vallenato? Tu generación de vallenatera Más allá del urbano De estos ritmos Si se conectan Con esa parte folclórica Con esa parte de nuestra raíz Sí, sí, sí Claro Uno siempre se disfruta Un vallenatico Una salcha Un merengue Una cumbia Y también El hecho de yo Haber estado tanto tiempo En bares En discotecas Pues me enseñó A encontrar el encanto De cada género O sea Yo poderme parar Y cantar en una ranchera De Ana Gabriel O cantar un vallenato De Patricia Terán Mejor dicho Eso a uno le da mucha cancha Para explorar Y tienen eso en común Porque los dos hicieron En los bares Los dos tuvieron En esa escuela Como llamamos nosotros De la chisga De echar para cualquier género Y esa escuela Sirve cantidad Una coraza De algo especial Para después afrontar Sus carreras Ya con su material Así es Tener la gente Como dice uno Allá en la costa A bocajarro Ahí cerquita Pues le da conciencia A uno De los gustos musicales De la gente De que se bailan Que se gozan Y en mi caso Fueron siete años Trabajando En una misma discoteca De las mejores La mejor del vallenato Que hay en el país Y pues Eso fue muy emocionante Y fue un impulso Muy grande Para mi carrera Bueno Vamos a un pequeño corte Pero yo quiero que nos pongamos De pie Porque tenemos A la profe de baile Tenemos a esta experta En baile Por favor Quiero algo urbano Ahí por favor Porque nos despedimos De este bloque A continuación Mucho más Aquí en Cuéntamelo Todo Vamos con lo urbano Porque yo quiero ver Cómo es la cosa A ver No pero no nos humille Así tan de frente Dale suavecito Ay Dios mío Ay 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 ¿Qué es esto? Sigue, sigue No pares, no pares, no pares En segundos aquí En Cuéntamelo Todo Loy No solamente bailará Como lo está haciendo ahora Sino que presentará Parte de su sencillo No será fácil Por supuesto En compañía de Zafarrancho Ya regresamos Con mucho más aquí En Cuéntamelo Todo A ver No te dejes No te dejes Vamos, Candy Aguántalo Ay 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 Pueden haber más bellas que tú Abra otra con más poder que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Muy bien Hermosas mujeres Para todas las reinas Para la reina mía Para Tania Opa Romántico el muchacho Diomedes Díaz Martín Elía Rafael Santos Tienen un dejo para cantar Muy particular Tienen como una línea De melodía De un dejito particular Estudiaste eso Para interpretar a Martín Elías Lo miraste Te entrevistaste con algún familiar Tuviste a Rafael Santos Ahí Haciendo de sí mismo Hablemos un poquito De esa experiencia Cante Bueno pues La verdad yo Desde muy pequeño Incluso la primera canción Que recuerdo Cantando Vallenato Es precisamente Una canción De Diomedes Díaz Una canción que dice Ay yo no comprendo Por qué razón Entonces desde ahí Comencé como a Escuchar ese dejo Que para mí Es ese cantar Guajiro De lamento De interpretación Que es como era Diomedes Una persona Muy auténtica Muy guajiro Sobre todo Lo influencias De chiquita ¿Cuál fue la primera canción Que recuerdas haber interpretado? ¿Qué artistas Se influenciaron En tu época Al principio De tu carrera? ¿Qué escuchabas? ¿Qué pasaba Por tu código mental? Yo quiero ser como Beyoncé O mejor ¿Qué? Desde chiquita ¿La Beyoncé blanca? Pero o sea No lo dude Yo desde que la vi Yo dije Wow Una mujer Íntegra Centrada Una mujer Que Mejor dicho Me hizo querer Sacar lo mejor de mí Volverme La mejor artista Que pudiera Que alguien me viera En tarima Y que dijeran Ella tiene que estar ahí O sea Y trabajar duro Cada día por eso Qué bueno Un aplauso Merece eso Porque eso es Decretar las cosas Eso es visualizarlas Y eso es Ya que estás tan segura De eso De querer ser La viñón latinoamericana De querer Conquistar esos escenarios ¿Cómo te ves En unos años? En unas premiaciones Con un cuerpo de baile gigante ¿Cómo te imaginas Un show tuyo A un futuro cercano? Bueno Primero ya voy a tener Mi latín Grammy También lo decreto Ah carajo Esta mujer es aguerrida Es aguerrida esta mujer Le voy a apostar a eso Durísimo Quiero Tener Uff Si por mí fuera Yo tendría 10 bailarinas Y 10 bailarines Quiero tener una banda full O sea Yo de verdad Quiero montar un show Que cuando la gente Este allá No puedan quitar los ojos De la tarima No quieran coger un celular O sea Que digan Wow Wow O sea Esto no lo voy a encontrar En ninguna parte Si no es conlo Bueno pues así habla Esta generación Así lo decreta Así es fuerte Cada uno su estilo Cada uno en su género Nos han enseñado hoy lecciones Nos han dado lecciones de vida En tu caso Recomponer Un momento difícil de tu vida Cantillo Te honro por eso Porque no es fácil Uno lo ve de afuera Y dice Ay sí Ay ya pasó el tiempo Pero son cosas que Que nunca se olvidan Que quedan en la mente Y yo te honro hoy Porque pudiste recuperarte Al lado de tu familia De tus hermanos Pudiste rehacer tu vida Y cumplir los sueños Como lo estás haciendo hoy Y eso merece un aplauso gigante Aquí en Cuéntamelo No es fácil eso que has vivido Loy Felicitaciones Gracias Eres un ejemplo para nosotros Las generaciones un poquito de más atrás De ir a por los sueños De ser aguerridos Redes sociales ya Tu canal de YouTube Donde te podemos seguir Y conectarnos con ese arte tan completo Que desde hoy Estás dejando en el corazón De la audiencia De Cuéntamelo Todo Me pueden encontrar Me pueden encontrar en plataformas digitales Y en YouTube Como Loy L-O-Y Y en las redes sociales Me encuentran como Loy Guión bajo music Por allá me mantengo Súper activa Y los mantengo a todos A todos al tanto Loy o Daniela Loy Daniela no existe ya Daniela sí existe Claro que sí Sin Daniela No podría existir Loy Eso está bien Canti redes sociales Para que la gente se conecte Bueno a todos los amigos La familia Arroba Cantillo music Son todas mis redes sociales Ahí también se van a enterar De todo lo que estoy haciendo Y nada Les mando un abrazo gigante Pongámonos de pie por favor Préstame la guitarra Ahora sí Bien afinadita Ahora sí Y Loy Tiene un mensaje contundente Como mujer Como artista Le dice a los hombres Que a veces se confunden Ey muchachos Yo bailo Vete para acá Canti La paso bien A lo mejor tengo un movimiento sensual Pero nada de lo que tú estás pensando Será fácil Vamos muchachos No será fácil Vamos No sé como las otras Con que sueles estar Que con un par de copas Terminar en tu cama No sé si estar contigo Me hace bien o me hace mal Noto tus intenciones Me quieres provocar Ay no, 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 no Si quieres algo pasajero Estás perdiendo el tiempo Ay no, 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 no Mejor bailemos lento Pero te advierto Que no será fácil Que no será fácil Que no, que no será fácil Que no será fácil No, no, no Dame mal, dame mal Que no será fácil No será fácil Despegarse de Cuéntamelo Todo Porque aquí lo pasamos bien Aquí cantamos, gozamos Improvisamos Tenemos artistas nuevos Que quieren promover sus productos Aquí en Cuéntamelo Todo Yo quiero darle gracias a Dios Y gracias a ustedes Por estar ahí pegaditos De esto que se llama Cuéntamelo Todo Nos vemos en un próximo capítulo Y no será fácil Y no será fácil ¿Cómo dice? Yeah No será fácil No, 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 no Que no será fácil No será fácil No, 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 no Que no, que no será fácil Nos vemos Cuéntamelo Todo Castillo y Lloyd Pasaron por aquí Y dejaron una huella Incelebre Nos vemos Muchas gracias Nos vemos Muchas gracias